Bueno gente, una entrega más para el canal en Bloodborne Y vamos a ver, vamos a hacer 5 videos en uno Vamos a ir a buscar las runas de comunión Todas empezando por la número 1 Como pueden ver en Catedral Guard Subimos a la parte superior Y como pueden ver en el cofre Bueno, no está ninguna la vamos a encontrar O va a ver Sabidurías del Loco Pero bueno, ahí se encuentra Pasamos a la número 2 Y vamos, tenemos que ir al segundo piso Del edificio lectivo Está bien, en el cual tenemos que avanzar como podemos ver Y vamos a tener que doblar acá a la derecha Abrir la puerta, cruzar todo el escenario Está bien, completo como puede verse en la pantalla Y lo que vamos a lograr es abrir esta puerta Y poder conseguir dentro de este cofre la número 2 Está bien, posteriormente vamos a ir a buscar la número 3 En el cual va a estar en el bosque prohibido Tienen que ir a la clínica de Yosefka Está bien, pero como si no lo tienen abierto al atajo Entonces, bueno, yo agarré Bueno, les voy a mostrar como lo hago yo Para poder llegar por la parte de atrás Subiendo una larga escalera Anteriormente a haber pasado la jaula de los perros Está bien Y bueno, entonces van a poder llegar Está bien, acá están las jaulas Vamos a pasarlas Pasarlas Y bueno, vamos a avanzar Nos metemos por acá Vamos a cruzar el lago Y vamos a subir las escaleras Está bien Para poder conseguir la número 3 Es muy importante porque realmente Si querés tener todos los frascos Esta es la única forma de hacerlo Estas escaleras son larguísimas Pero son larguísimas Es una cosa que es interminable Voy a decir, no llego más No llego más No puede ser que todo ese quilombo Que está abajo Que esté abajo Del mismísimo Larnan Pero bueno, qué sé yo Son cosas que pasan Miyazaki tiene una mente bastante retorcida Y bueno muchachos Bueno, ya llegamos acá a este lado Voy a abrir la puerta Para que ya quede como un atajo No sé si no va a ser peo todo esto Así que bueno, vamos a abrir esto de este lado Venimos para acá Bajamos, bajamos, tuqui, tuqui No, hagamos bardo ahí con el cerebro Subimos la escalerita Y... No, todavía no han desarrollado la función De subir escaleras Así que no hay problema Pasamos por el costado izquierdo Para evitar la confrontación con los pájaros Vamos a entrar y doblar a la izquierda Está bien Y posteriormente Entrando en esta habitación Va a haber un cofre En el cual va a estar La runa en cuestión Está bien Bueno, vamos a pasar a ver ahora La número 4 Está bien Necesitamos tener La llave de la parte superior De la catedral Y haber desbloqueado Con la llave del orfanato Para poder ir a combatir Contra el emisario celestial El cual nos va a... A dar O sea, el combate directamente La recompensa es La número 4 La comunión número 4 Sostener 4 frascos Está bien Para... De viales de sangre Para poder curarnos Así que... Estos muchachos son bastante hartantes ¿No? Son monstruitos deformes Cabezas de chancho Este... Pero bueno El que se... Para necesitarlo deben saber El más lerdo es el más... Es el jefe, ¿no? El que pasa a la fase 2 Así que... Como lo pueden ver Ahí está Miren el daño que le hago Es increíble Y eso que no tengo Todas las mejores runas O las mejores gemas Para este tipo de situación Pero una vez que lo matan Les va a dar En cuestión La runa deseada Vamos a pasar a la última Está bien Que va a ser por un glifo Del cáliz Está bien En un pitumerio Y el podrido Está bien Ahí les dejo Y dejar el glifo Para que nos puedan empezar Tiene que ir en la cámara 1 No más la cámara del sello Vamos a hablar a la izquierda Vamos a avanzar Vamos a poner un puente Está bien Y vamos a matar al gordo Que yo no lo adelanté Porque si no Va a ser una pérdida de tiempo Y van a abrir el cofre Y la van a encontrar Gente, espero que les haya gustado El video Estamos con mi amigo Nachek555 Acá atrás mío Este... Suscríbanse al canal Dejen sus comentarios Compartan Y denle like Desde acá Desde Río Cuarto Argentina Saludos para todos ustedes Chachos Que les vaya bien Para hacer todo La ranigísima Puta madre Y nos recontra La ranigísima Parga